La Voz de Zulil, Los Atributos Ella aún no pecando me besaba, me fascinaba, me liagaba Aún hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya robabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que llamé a otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, a un amor sin medidas Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que llamé a otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, a un amor sin medidas Tuve un gran error, como lastimar a ese gran amor Su existencia me da vida, no tenerla es agonía Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que llamé a otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, a un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que a mi vida trastornó, a un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar a ese gran amor Su existencia me da vida, no tenerlas ni agonía La voz de Zulil Subele, subele, subele Subele, 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 subele Gracias por ver el video